A unos días de haber recepcionado 88 paquetes electorales que contienen las boletas para la elección de gobernador, miembros de ayuntamiento y diputados este 5 de junio, Carlos Mario Aguilar Torres, consejero presidente del Consejo Distrital 12, entregó a los presidentes de casilla el material electoral que utilizarán en los centros de votaciones este domingo. Por la mañana de este miércoles se entregaron en total para todo el municipio 88 casillas de las cuales 35 son básicas, 32 son contiguas, 20 son extraordinarias y una casilla especial que se instalará en la Casa de la Cultura de esta ciudad. Ahorita estamos llevando a cabo la entrega de los paquetes a los presidentes de casillas para el día 5 de junio. 88 casillas de las cuales 35 son básicas, 32 son contiguas, 20 son extraordinarias y tenemos una casilla especial que es la que se instala en la Casa de la Cultura. En la cabecera municipal se instalarán 30 casillas en las cuales los carrioportenses podrán ir a sufragar este domingo a partir de las 8 horas hasta las 6 de la tarde. Es importante mencionar que una vez entregados los paquetes electorales a los presidentes de casilla queda bajo su custodia. Con imágenes de Jesús Itzá, para DC Noticias, Luis Sian.